Más de un mes tuvieron que esperar los vecinos de la colonia San José para que Aguas de Saltillo atendiera una fuga de agua. Los técnicos especialistas de AXAL lo primero que hicieron fue evaluar los daños de la fuga. Luego de un minucioso análisis procedieron. No había más. Era necesario meterle el pico y la pala para romper el pavimento y llegar al origen de la fuga. Gracias a que los vecinos de la colonia hicieron el reporte a RCG, la paramunicipal por fin les hizo caso. Con imágenes de Sebastián López para RCG informó Eduardo Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.